La 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 He tomado una curva mala con un ala rota El polen apunta pala y bolsa pa' la mota Siempre tuve taras, tu albergabas otras Y hoy te explotan to' las caras a tu y Sara Soka ¿Qué te voy a decir? ¿Sabes tu mamá que tú estás por aquí? Poniendo a tu leche en el cuir Recojo la sala en San Luis Una semana en la Macarena Así que vamos a juntar nuestras voces de arena por fin Pero hagamos un tema cualquiera te frena en un fit Queda Tamidera que la beba va a abrir Queda por la pena la mamá de Bambi Yo soy un hortera, yo no soy un dandy Quedo con ventañeras pero para escribir Que se va de duro pero es un bambin Boy, a ni cerraduras le rompí el bombín Ahora que me apuro saco el latildín Con mi línea son bingos, mi nombre es un buen comodín Esto se baila levantando un hombro arriba Anoja el culo por el suelo y por encima gasolina Los tengo en el anzuelo adictos a mi purina Tos pidiendo de mi droga que es mi funky col medina Siente el calor del local No te quedes en la parte de atrás Siente el aroma del gas El sonido de ese bajo de gas Bebo con tarjeta me regalan petas Entro por la jet Al fiston Si los míos están fuera no vale la pena Así que adiós, muy buena, let's go Bailando junto a la Macarena Estoy con una pelirroja, dos rubias y cuatro morenas Buscando un party por la Alameda Pero Sato me está llamando, me piro a escribir otro tema Este tipo de vida no existe rutina No sé distinguir entre lunes y viernes Y suelta la rima dentro de una cabina Hasta que no terminas aquí no se duerme Lo dejo, le pego, me alejo, me quedo Son dudas que nunca despejo en mi mente Luego recuerdo que vivo en un sueño Y entonces deseo que dure pa' siempre Escribo una frase y olvido el estrés Foyo con la base y fumo el pity de después Y para cerrar con clase traje este Parper Haze Mientras el master se hace suena a Parper Rain Siente el calor del local No te pierdes en la parte de atrás Siente el aroma del gas El sonido de ese bajo de jazz Estamos rimando hasta que el sol sale Si estoy con lo mío nada sale mal Estamos bebiendo y tú lo sabes Tu acento y el mío tienen sabor a sal He Me deseo Gracias.